¿Cómo están? Daniela Spatz, Daniela Spatz Interviews, en una entrevista especial en esta semana, miércoles 6 de agosto, ¿no? Es 6, estamos con, o 7 hoy, hoy es 7, 7, estaba mirando el calendario. Bueno, Cata Castaño, hoy te voy a recibir, ex jugadora profesional de Colombia, top 35 del mundo, una gran carrera, y bueno, ahora es entrenadora, coach, y la hemos entrevistado en el 2020, les recomiendo que busquen esa entrevista, que está al comienzo en mi canal, porque hay muchas entrevistas muy buenas que han perdido ustedes y no han visto, porque no saben que están. Hay 535, 535 interviews desde abril del 2020, todas en mi canal de YouTube, a veces me preguntan si las guardo, están todas ahí, amigos, y quedan en Instagram también, pero más tranquilos para verlas en YouTube, y pueden suscribirse, apoyar mi trabajo, no solo de tenis, el lunes tenemos una licenciada en psicología, Diana Riola, de México, que vamos a hablar de psicología infantil, solamente de eso, pero hoy voy a recibir a Catalina Castaño para Hola, Catalina, buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Se ve perfecto. Sí, organice todo para que salga perfecto. Dios me diante de todo, no salga a suerte. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en aquel, creo que fue por mayo, junio del 2020, que hicimos dos, ¿te acuerdas? Pero una no la pude bajar porque se salía, la conexión fue muy mala, y la otra sí, la otra está en el canal, que ahí hablamos, bueno, de tu vida, de todo lo que viviste, ¿no?, de tu tema del cáncer, y bueno, todo eso está ahí, no voy a repetir la charla, porque si quieren, ahí hablamos mucho de todo, todo cómo fue, inclusive tu carrera, ¿cómo estás? Hoy te quiero preguntar mucho como entrenadora, tu vida en el tenis actual, y también algunas cositas recordando, ¿no?, de tu carrera magnífica. ¿Cómo estás? Bueno, Dani, primero te doy gracias por la invitación a esta entrevista, muchísimas gracias, muy contenta de estar otra vez acá, en ese 2020, pues también estábamos en pandemia, mucha gente conectada, entonces no era tan fácil, pero bueno, yo estoy muy bien, muy contenta, haciendo mi papel de entrenadora, acabo de estar haciendo, de terminar el curso de ITF2, y pues la verdad, muy contenta, me encantó el curso, unos compañeros excelentes, y nada, enseñándole a joven, pues a jóvenes. Bueno, ¿qué es, para los que no saben, qué quiere decir ITF2? Bueno, es el curso, o sea, se empieza, se inicia con ITF1, después ITF2, y hasta ITF3, es el curso de entrenadores, como otras instituciones también, la USPTR, la PTR, bueno, otras que también hacen cursos, la idea es, pues aprender, cada vez estar actualizada en lo que, en lo que, pues el mundo del tenis, porque este mundo, el mundo del tenis, pues bueno, y en otras áreas, hay que estar actualizado de lo que, de lo que, pues se viene, ¿no? De que, de las cosas, que se están haciendo en el tenis moderno. Que tú, personalmente, que jugaste con las mejores del mundo, en, ahí te saludan de boca ratón, ¿qué cosas, porque cada uno, tenemos en cada área, cosas que queremos mejorar, que queremos investigar, que no nos sentimos a veces muy seguros, me ha pasado a mí. ¿Sí? ¿Tú, qué es lo que te gusta aprender? ¿Qué sientes que te, que necesitas para mejorar tu, tu coaching? Mira, Dani, yo pienso que uno nunca termina de aprender, y tú muy bien lo aplicas, porque tú, yo veo que tú, todo lo que sabes y sigues aprendiendo. Uno nunca termina de aprender, a mí me encanta saber, a mí me encanta estar actualizada, me gustan mucho las experiencias de otros entrenadores. Por ejemplo, ahora que estuvimos en el curso, estuvimos compartiendo con Franco Esquilari, con Alfredo de Briggs, Yolima, otra niña de Venezuela, Aymed, Walner. Cada uno, con sus experiencias, han sido entrenadoras, una está siendo entrenadora de assistant coach en Estados Unidos, Alfredo, que lleva tanto tiempo formando en Paraguay juveniles, bueno, Franco, que ahora está en su papel en Argentina, en la asociación. Y pues me encanta, me encanta escuchar todas esas experiencias, más el conocimiento de, bueno, bueno, para mí, yo lo tengo que decir, creo que lo he dicho en los otros videos, yo quiero muchísimo a Daria, Daria fue mi entrenadora, Daria Kopsik, ¿verdad? Daria Kopsik, y pues inclusive con ella hice el curso de biomecánica, o sea, a mí me encanta todo esto, o sea, y como dice ella, si ella es, para mí es una de las mejores, si no es la mejor de América en biomecánica, ellas nunca terminan de aprender, entonces imagínate uno, o sea, yo pienso que uno apenas está empezando a ver muchas cosas, obviamente uno tiene, uno trae el bagaje de lo que fue de jugadora, entonces pues eso ayuda, pero el papel de entrenador es completamente diferente, Dani. Ahora, por ejemplo, he tenido el desafío de entrenar, y pues del desafío, y me ha gustado, de entrenar niños, o sea, de 7 años, 8 años, 12 años, 14, o sea, eso es un desafío, Dani, porque no, no lo tenía, no lo tenía. ¿Qué áreas, y qué áreas, en qué áreas te sientes más cómoda? Obviamente me siento más cómoda de 10, 15, 16, cuando ya están armados, del junior al profesionalismo, o sea, ese, ese, lo que yo digo, o sea, a mí me dan una jugadora profesional y yo me siento como pez en el agua, porque, pues, es lo que viví muchos años, tengo, pues, tengo la experiencia del tour, qué torneo se deben jugar para coger puntos, todo eso, pero de todas formas, uno en otras áreas aprende, aprende cosas que yo sé que luego me van a servir para cuando vuelva a trabajar con una jugadora profesional, o con, o los niños que tengo de junior, llevarlos a profesional, porque acá toca, eso es, es otro nivel, bueno, tú bien lo sabes, Dani, porque con los niños toca decirles todo el tiempo, toca estar corrigiendo todo el tiempo, es enseñarles a un, a un jugador de junior a profesional, es un jugador que ya está formado, entonces, es más, se maneja muchísimo más la táctica, que inclusive el curso, eso fue lo que, lo que, lo que es lo que trabajamos, que se trabaja más táctica que la técnica, ya las correcciones técnicas son muy pocas las que se hacen, se trabaja obviamente la parte mental, la parte física, hay otras áreas en donde se deben trabajar, y pues con los niños se les va a aprender, enseñarles, enseñarles. Claro, Cata, la táctica, vamos a, tienes, ¿qué tácticas deben las chicas a ti, a tu modo de ver, deben tener muy bien estructuradas y desarrolladas para poder intentar jugar profesional? Bueno, yo pienso que tienen que estar muy marcados los patrones de juego, Dani, tienen que estar muy marcados los patrones de juego, saber, la jugadora, yo siempre les digo, ¿qué pueden hacer y qué quieren hacer? Esas son las dos cosas, ¿sí? Porque yo a veces les digo, bueno, a mí me hubiera gustado hacer saque y red, pero imagínate que no me da el físico, ni el saque era demasiado bueno, ni la volea era lo mejor, entonces, yo pienso que uno tiene que arrancar de lo que puede hacer, de lo que quiere hacer y puede hacer, entonces, ahí tener muy marcado. El tenis femenino me parece que se juega muy rápido, está muy rápido, la bola va muy plana, entonces, ya se ven muy reguladas las de los dos lados, no era como antes, Dani, que de repente una jugadora tenía, por lo general las mujeres, que eso también lo dice Daria, tenemos a mejor revés que a derecha, y entonces uno siempre pues atacaba a la derecha, ¿no? Resulta que ahora están muy niveladas, tienen muy buenos, o sea, los dos golpes, derecha y revés, y la movilidad, obviamente, pues, el saque también se debe trabajar, pero todavía vemos, Dani, todavía vemos partidos donde me dicen, pero es que la quebraron un montón y ganó el partido. Entonces, eso hablábamos en el curso, inclusive, y lo discutíamos, y es que nosotras, o sea, yo pienso que las mujeres siempre tenemos mejor devolución. A mí no me estresa, Dani, a mí no me estresa cuando he sido entrenadora, pues, de las niñas, cuando les quiebran, porque yo sé que se puede recuperar, o sea, no, no, entonces a mí me dicen, pero Cata tiene que tener buen saque. Ah, no, sí, claro, Dani, o sea, obviamente, el tenis cada vez va subiendo de nivel, pues, no podemos tener, o sea, tú no puedes entrar al profesionalismo, Dani, con una deficiencia muy marcada. No, tú tienes que entrar con todas las armas bien puestas, sobre todo el tenis femenino. Entonces, yo creo que... Ahora, Cata, te quiero preguntar esto. Bueno, cuando hablaste de patrones de juego, ¿no?, que son jugadas, para la gente que no sabe, de repetición, ¿no? Ah, sí. Pero digo, a la velocidad que juegan, te pregunto yo a ti, ¿cómo haces para controlar un patrón cuando la pelota te viene a 100 millas por hora? Sí. Yo pienso que en el tenis, obviamente, a medida que se va subiendo el ranking, lo que más se trabaja es, por ejemplo, el saque y la siguiente bola, devolución y la siguiente bola. Mientras, o sea, siempre se tiene que tomar la iniciativa, más que esperar. ¿Desde qué edad sugieres que trabajen los entrenadores esa jugada, esa situación? Desde muy joven, o sea, 14, 15 años, yo pienso que ya se debe estar trabajando. Es más, hoy, precisamente, con uno de los niños que yo entreno, Tommy, pues, le estaba trabajando eso. O sea, yo pienso que son cosas que se deben ir trabajando. ¿Cómo lo haces? A ver, yo soy tu alumno, saco, ¿y de dónde me tiras la otra pelota tú? Yo vario mucho, Dani. O sea, o le tiro la bola con la mano o desde el otro lado, desde el otro lado. Ok. También. ¿Pero cómo se la tira? ¿Fácil o difícil? Al principio, fácil. Como para que me haga bien el gesto. Obviamente, pues, estoy trabajando con niños, ¿no? Pero me haga bien el gesto del servicio y llegue bien apoyado a pegar la siguiente bola. Porque yo veo que las chicas pegaron unos palazos de devolución que... Sí. Tienes ahí que tirarle la bola rápida, me imagino, ¿verdad? Sí. No, obviamente, y eso inclusive hacíamos énfasis en el curso. Pues, nos hacían énfasis. Entre más real sea la situación, mucho mejor, Dani. Pero yo pienso que de todo se puede sacar cosas muy buenas, ¿no? Claro. Entonces, en el sentido de que... Es que, bueno, Dani, yo sé que tú me entiendes. Obviamente, los que nos están viendo puedan entender. Pero uno tiene que ir sintiendo mucho el jugador. Entonces, por ejemplo, un jugador que no está con confianza. Que, por ejemplo, supongamos que estoy trabajando con una jugadora profesional. Y no está teniendo confianza la bola después. Pues, yo no puedo de una ponerla a que la siguiente bola después del saque o de la devolución sea difícil. No, tengo que afianzar el siguiente golpe. Cuando yo ya veo que tiene confianza, que ya ha entendido bien, que tiene que llegar bien apoyada, ejecutar bien el golpe, ahí ya empiezo a cambiar. Entonces, ahí ya empiezo a ponerle una bola un poquito más difícil, ¿no? Claro. Ahora te pregunto. ¿Tú juegas todavía al tenis? Sí, me encanta. Y tú, ¿hasta qué edad le ganas sí o sí a tus alumnos? ¿A todos les ganas? Sí, pues, yo creo que así. Sí, 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 sí. No, digo, si juegas medianamente bien, le ganas. Ah, sí. Bueno, ahí está. Se lo voy a preguntar a una psicóloga de niños el lunes. Sí. Pero yo te pregunto a ti, que jugaste profesional y que ahora es entrenadora. O sea, ¿hasta cuánto es bueno con los más pequeños de 10, de 12, dejarlos ganar o al revés? Ganarles para que aprendan a sufrir, digamos, ¿no? A entender que tienen que perder. ¿Tú cómo manejas eso de dejarles ganar para que agarren confianza o mostrarles la realidad? Bueno, Dani, es que eso también, o sea, yo soy muy competitiva, Dani. O sea, inclusive también entreno a otro niño, Sebastián, y el otro día el papá me decía, oye, Cata, o sea, yo hasta recogiendo bolas compito con ellos. Entonces, pero obviamente también no me va a poner a jugar full con ellos, o sea, 100% a pegarles un palo. No, yo dejo que ganen una que otra bola para que ellos se vayan cogiendo confianza. Pero yo no les dejo ganar. Yo no les dejo ganar. O sea, les ganas. Sí, sí, y yo les digo, tienen que aprender y tienen que, porque yo quiero también que ellos vean que tienen que seguir trabajando para llegar a ganarme. Qué bueno eso, porque si te ganan pueden tener... Dani, perdón, el ego del jugador no me deja. No, bueno, pero digo, por otro lado, está bien porque le enseñas de que, porque si no van a pensar, ah, ya le gané a mi coach. Sí, a veces hago jueguitos y, bueno, yo, o sea, yo los jueguitos así cerca de la malla, Dani, eso sí me gana. Tengo otro niño que a veces me gana, o sea, porque los jueguitos en la malla nunca pude. O sea, yo me acuerdo de un argentino que me dice, ah, no, pero quítate el yeso de la mano. Porque, pues, de eso sí no tengo mucha mano y eso sí, pues, la verdad me gana cualquiera. Pero ya cuando juego puntos de fondo, sí, no. Bueno, pero te quiero preguntar, siendo al tour, ¿no?, a tu carrera, un par de preguntitas que tenía para ti, para que la gente conozca ahora, no recuerdan lo que hablamos. Las mejores jugadoras que enfrentaste, ¿cuáles fueron? Dani, mira, jugué contra Martina Gingis, número uno, Martina Navratilova cuando volvió en Wimbledon, Martina Gingis en Roland Garros, Martina Navratilova cuando regresó, Serena Williams en el US Open, en el Arturash, en Night Session, Benos Williams en Miami, cuarta ronda cuando estaba metida, estaba como 4 o 5. Jugué con Lina, en algún momento le gané a Lina, le gané también a Vito Lina, le gané a Pati Schneider cuando era 14 del mundo, le gané a Poli Suárez, a Paola Suárez, la argentina, cuando estaba 11 del mundo, le gané a Anna Groenfeld cuando estaba 14 del mundo, Roberta Vinci, o sea, también le gané a muchas jugadoras, Dani, que después fueron muy buenas. A Zarenka le gané cuando era, yo no sabía que era la número uno junior, le gané 6-0, 6-1. Mira. Esa niña lloraba y yo no entendía, yo la miraba, yo decía, antes que respete, pero cuando me terminaron me dijeron, no es que era la número uno junior. ¿Qué edad tenías tú y qué edad tenía ella, te acuerdas? Pues ella era número uno junior, yo creo que ella tenía como 16, 17 años, yo creo, estaba muy joven y yo tendría ya 26, 27. Está bien, no, bueno, era para tener una idea. Ahora, ¿cuál fue de todas esas unos nombres alucinantes, la o las que más te intimidaban con su presencia? Ah, no, Serena. 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 Yo, Dani, yo cuando, o sea, obviamente uno las ve en el vestuario y todo, pero cuando entré a la cancha yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo dije en la malla, o sea, yo pensé que, pues, normal y yo siempre le cuento, por ejemplo, a mis alumnos y ella de una se me paró y me mostraba que me quería ganar. ¿Cómo, cómo, cómo hacía eso? ¿Cómo te lo demostraba? O sea, se paraba cerca de la malla así y me miraba fijo y yo apenas miraba, o sea, pues yo soy, o sea, yo mido uno 72, pero ella es más alta, no sé, uno 80, no sé cuánto mide. Y yo me sentía, pero así, pequeñita, antes de empezar el partido. Eso en el sorteo, cuando están en la malla. Sí, cuando están en el sorteo. O sea, ella te miraba fijamente. Sí. Igual, igual Venus en Miami, pero no fue tanto. Yo a Venus le alcancé a ganar 6, solo el segundo. ¿Hablaban algo o solo miraban? No, solo me miraban. Pero, ¿qué mirada? Una mirada de rabia, de intimidad. Sí, por ejemplo, también jugué contra Esbonareva. Esbonareva, que también fue 10 del mundo. Elena de Mentieva, también. Con Esbonareva me pasó algo muy curioso, Dani, porque yo iba ganando, estaba jugando en Roma y de repente se ponía a llorar. Y yo la miraba y yo decía, pero si esta niña está 10 del mundo, ¿por qué está llorando? O sea, yo le gané un set y en el siguiente, o sea, yo pienso que me sacó un poquito de, pues, con la mente, pues, de, porque yo decía, una niña que está 10 del mundo y lloraba, lloraba, literalmente lloraba. Y yo decía, ¿qué es eso? Esa también me intimidó en eso. Después me di cuenta que lo hacía en todos los partidos. Así ganara o perdiera, lloraba. ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante! Y después, ¿cuál era la que te hacía sentir en cuanto a la velocidad de pelota más incómoda? Serena. No, pero, pero, Serena, pero también sabes que yo jugué contra Nicole Baitis, o inclusive le gané cuando fue 7 del mundo. También, la Checa, una muy bonita. Ella, también, una velocidad impresionante. Es que Venus también ahí, ya la velocidad que manejaba eran... Yo pienso que para mí, para mí, las que cambiaron la velocidad de la pelota en el Tour fueron ellas. Porque yo jugué contra Gingis. Las semanas Williams. Sí, las Williams. Porque cuando yo jugué contra Gingis, Dani, a mí me sorprendió porque me dejaba pegar. Me dejaba, o sea, yo, pues, obviamente perdí 6-0-6-1. Pero a mí me sorprendió porque yo decía, yo puedo pegar. O sea, puedo llegar a la bola. Obviamente la fallaba, pero me metía muchas bolas en campo. En cambio, con Venus y con Serena fue algo muy diferente. Y también cuando jugué contra Valdisoba. Ah, también jugué contra Bartolí. A Marion Bartolí también le gané. Que jugaba todo con dos manos. Sí, a dos manos. Y también le gané cuando era número uno del mundo. Ahora, escúchame. Cata, ¿cuáles eran las tácticas contra las Williams? Porque era muy difícil para ti, me imagino, controlar su juego, ¿verdad? ¿Qué tratabas de hacer? Mira, contra Venus, ese fue el torneo, Miami fue el torneo que me metió entre las 100 mejores. Yo había llevado como tres años tratando de lograr romper esa barrera. Y llego a Miami y hago, me clasifico, le gano en primera ronda a una que estaba, a una francesa que estaba a 60 del mundo. Después ahí le ganó a Paula Suárez, que estaba a 14 del mundo, o 11 del mundo. Y después le ganó a Patty Schneider. O sea, venía con buena confianza. Entró contra Venus. Ya cuando uno agarra confianza, pues, y yo le logro ganar, ella me gana el primero 6-1. Yo le ganó el segundo 6-1, 6-1, Dani. Pero yo estaba en mi zona, que yo sé que muchos han dicho, yo estaba en mi zona, y yo sabía que podía ganar ese partido. Estamos 2-1 para ella. O, sí, 2-1 para ella, sí. 1-2 para ella, 15-30, Dani sacando ella. Jugamos el punto, una bola así de mala, larguísima, y se la dieron a ella. Y eso fue lo que le hizo click a ella, 15-30, como que la hizo reaccionar, porque ella era 15-40 para un punto de break. Pues, si yo le quebraba, mi saque ahí estaba muy bien. Obviamente el enfoque, ahora te digo cuál era mi táctica. Pero yo digo que de ahí, ya ella dijo, no voy a perder esta oportunidad. Y ahí arrancó y me ganó 6-1. Yo que trataba, yo que trataba de cuál era la táctica. Tomar la iniciativa, Dani. Tomar la iniciativa, lo que más pudiera terminar los puntos adelante. Ser consistente en el saque. Yo luego alcancé a tener un buen saque. Un buen primer saque, el segundo saque mío no era tanto. Pero sí un muy buen primer saque y la evolución siempre fui muy consistente. Entonces ser como, yo pienso que contra jugadoras así, tan arriba, lo más importante es mantener el enfoque. O sea, mantener una línea, una misma línea. No, Dani, no tener esos baches, esos altos y bajos tan profundos. Porque donde tú mínimo le des un bajo, o sea, algo de bajo, ya ellas toman la confianza. Entonces, con el juego tácticamente, ser agresiva, tratar de terminar los golpes lo que más pudiera. Obviamente en ese momento mi mejor golpe, que era factor sorpresa, era mi revés paralelo, que lo escondía muy bien. Y pues mentalmente estar ahí. Ahora, esto es aplicable a tus alumnas cuando se van a jugar con el número uno, ¿no? Le dirás lo mismo. Sí. Ahora, pero la parte confianza, porque en el fondo el tenista sabe que hay jugadores que es muy difícil ganarles. Sí. Nada, es imposible. Pero, ¿cómo, cuando tus entrenadores, antes de entrar a jugar con estas grandes campeonas, ¿qué te decían? A ver, yo, por ejemplo, en esa época estaba entrenando con Pablo Giacopelli, que, pues, o sea, se... Ah, bueno, inclusive no, ¿te acuerdas, Dani? Nos encontramos en un torneo. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? ¿De quién? Yo me encontré contigo en un torneo en Estados Unidos. Claro, lógico. Sí, sí, sí. Bueno. En New Mexico, en el Buquerque. Sí. O sea, manejábamos la táctica. También entrené con René Gómez, que es muy buen entrenador también. Manejábamos más que nada la táctica. Miguel Tomo también fue entrenador mío. Sí, como que entrar y mantener la confianza. Claro. Obviamente lo que tú dices, lo que tú dices, Dani, o sea, hay jugadoras que uno dice, pues, va a ser difícil, va a ser difícil, pero yo... A mí me encantaba, Dani, los estadios. Y a mí, entre más las jugadoras estuvieran más arriba, yo era de las jugadoras que me prendían. O sea, yo no... O sea, yo no me achicó, pues, como decimos, no me achicó palada, no me bajaba. Claro. Yo antes me crecía. Entonces, por eso es que logré ganarle a la 7 del mundo, 14 del mundo, a la 11, antes de retirarme en mi carrera, le gané a Esvitolina, acá en Cali. O sea, yo me crecía con jugadoras que eran más. Obviamente, montábamos la táctica... Ahora que eres entrenadora, ¿se puede enseñar o se trae? Porque si no, todo el mundo, ¿no? Haría grandes partidos contra los grandes jugadores. Yo creo que es una combinación, Dani. Yo trato, por ejemplo, de mis jugadores, darles mucha confianza. Darles mucha confianza. ¿Qué le dices antes de un partido en lo mental, en lo psicológico? Pues, yo soy partidaria de trabajar, o sea, de trabajar con un psicólogo y que nos den herramientas, un psicólogo deportivo. Pero antes trato de acompañarlos, de hacerlos sentir de que yo estoy del lado, o sea, que esto es un equipo, que los dos vamos a trabajar en el partido, ¿sí? Que no está él solo, porque yo también tuve entrenadores que al final me sentía sola en la cancha. O sea, como que ve y resuelve. No, acá somos los dos de que estamos ahí. Pero, digo, a ver, antes de entrar a la pista, ¿no? Les hablas más de lo mental, de lo táctico. ¿Qué te gusta enfocar? Pues, depende, Dani. Depende mucho. Porque, por ejemplo, si yo veo un jugador que está iniciando a competir, pues, obviamente, no le puedo hablar mucha táctica, ¿sí? Yo le trato de hablar más lo mental que lo táctico. Obviamente, le monto una táctica simple, ¿sí? No sé, juega método cruzado o mínimo tres bolas en campo y después se abre. Si el jugador, obviamente, ya compite más, si le montó más una táctica, ¿sí? Obviamente, se trabaja lo mental, pero ya es más táctico. Perfecto. No, no, muy claro. Es mucho, es mucho, obviamente, otra vez te vuelvo y te digo, Dani. Es sentir mucho el jugador, ¿no? Conocerlo, ¿no? Conocerla bien. Sí, por ejemplo, yo fui capitana de la Selección Colombia por cinco años y yo, por ejemplo, tuve en muchas ocasiones a Camila Osorio y a Emiliana Arango y, bueno. Y, obviamente, son personalidades diferentes, pero yo trataba de leer lo que estaba pasando, las personalidades. Entonces, yo sabía que a una no le podía dar tanta táctica, que a la otra tanto mental, no. Entonces, tocaba como mirar a ver, a ver qué se le hablaba en el momento. Ser muy precisa. Muy interesante lo que estás diciendo. El mejor partido que jugaste, ¿cuál fue? Contra una de esas. Dime un partido, nada más, que recuerdas ese día. O sea, por ahí perdiste, no sé, ganaste, perdiste, pero jugaste tu mejor tenis. Pues, obviamente, Dani, son muchos, pero yo pienso que el más fue contra Zarenka. Sí, contra Zarenka. Contra Zarenka, que fue en New Haven, antes del US Open. Ah, lindo torneo. Es mucho calor. Sí, pero jugué espectacular. Ese y otro partido que jugué fue contra Tatiana Garvin, la italiana, que también fue muy buena. Y también, no recuerdo en dónde jugué, pero yo salí y yo dije, jugué perfecto. O sea, jugué, como se dice, del libro. Muy bien. Ahí te preguntan dos cositas. Bueno, había antes una persona que decía, ¿qué diferencia encuentras entre la preparación física de las tenistas europeas comparadas con las tenistas latinoamericanas? ¿Qué diferencia veo? Bueno, por ejemplo, desde muy, yo veo que desde muy temprano en las europeas se trabaja la movilidad, la coordinación. Pienso que va muy, muy enfocado de una a lo que es el deporte, el tenis. Entonces, yo veo que acá en Latinoamérica, de pronto, a excepción de Argentina, se ve, o sea, a veces se hace la preparación física muy general. Entonces, muchas niñas, por ejemplo, yo veo las niñas suramericanas, latinas, que cómo les cuesta moverse. O sea, uno parece una lora, pero muévanse, muévanse, ajusten, ajusten alrededor de la pelota, porque no lo tienen marcado. Obviamente, va también de la mano de uno, del entrenador. Pero, y ya uno ve niños o niñas en Europa ya moviéndose, ajustando, o sea, muy, muy bien formadas físicamente, sin nada tan exuberante. Por ejemplo, todavía acá yo veo, pues, hablo de Colombia, más que nada, que todavía, por ejemplo, se trabaja que mucha escalera, o de repente, pues, subir y bajar escaleras, sin sentido. O sea, una preparación física muy a la antigua. Yo en Europa veo muy enfocado a lo que es el deporte, a lo que es el tenis. No, no, no tan así. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Bueno, importante. No, estás, obviamente que todo esto aporta y va a llegar, y llega. O sea, ¿con quién te gustaba entrenar? ¿Con qué tipo, volviendo todavía una preguntita como jugadora, exjugadora, que no soy eres, vas a ser jugadora siempre. Sí. ¿Con qué tipo de jugadora te gustaba entrenar? ¿O te gustaba entrenar con tu entrenador para corregir y que no hubiese nadie? Dani, yo era egoísta con mi entrenador. Con mi entrenador. O sea, ¿no te gustaba que invitar un sparring? Sí, chicos. O sea, un junior o algo. Dani, me deja saludar a Tommy, a uno de mis estudiantes. Sí, adelante. Que es la mejor, dice. Oye, ahí tengo a mis niños, que los quiero ver. Yo sé, les tengo que decir que yo le decía a Dani, por favor, pónmelos a todos para no dejar a nadie excluir. Sí, sí, todo en orden. Sebastián Guti, entrenador de Sebastián Guti. Te manda saludos. Sí, saludos, Sebas. Alberto Almagro, un gran profesional argentino que está en Paraguay, dice, en Europa hay mayor conciencia de entrenar ya desde niñas. Sí. Y a ver, ¿no influye también? ¿Ellos juegan? ¿En Europa se juega más en pista rápida? Porque las nuestras no juegan mucho en pista rápida. Eso también es la diferencia, Dani. Que, por ejemplo, allá tienen la ventaja que, por ejemplo, un fin de semana van a jugar en cancha rápida o carpet o cancha cubierta, arcilla. O sea, tienen la variedad. Acá, por ejemplo, acá en Colombia todavía es muy difícil encontrar una cancha dura para entrenar. ¿Dónde hay canchas duras en Latinoamérica que tú sepas, conozcas de tu conocimiento en Venezuela, verdad? Sí, Venezuela hubo una época que eran muchas canchas duras. Yo me acuerdo que la primera vez que yo jugué en cancha dura fue en Sudamérica, fue en Venezuela. Que a mí me sorprendió porque yo no estaba preparada para jugar en cancha dura. Ahora, te pregunto algo, para mí se me ocurren preguntas, esto es una charla. O sea, nosotros le decimos a los alumnos, piensa, piensa, yo lo he dicho y los coaches piensan, ¿se debe pensar cuando uno juega? Sí, claro. Bueno, pero a ver, a ver, a ver, a ver, pero a esa velocidad que juegan, ¿cómo haces para pensar? Bueno, yo, a mí, o sea, lo que yo, cuando yo les digo piensa, es que sean inteligentes en el momento de jugar. Entonces, que, por ejemplo, una bola que es profunda, alta, no me le vayan a pegar, sino que la levanten y defiendan. O sea, yo a eso les digo, o piensa también en que estudien un poquito más el rival, o sea, de lo que está pasando, de que piensen un poquito más. Sí, porque pues ya al final es muy difícil pensar cuando se está jugando. ¿Qué es? Igual vienen mil pensamientos, Dani, o sea, yo era experta de, no sé, de que se me iba la mente en el pajarito que voló, después, o sea, estaba en Europa y me iba a Colombia, acá a Colombia regresaba, me iba por Estados Unidos, o sea, yo mi mente divagaba por todas partes. Entonces, al final sí se tiene tiempo para pensar. ¿Y cómo se controlan esos pensamientos? Yo pienso que con trabajo, lo que yo te digo, la parte mental, yo le doy mucho énfasis a la psicología, Dani, sobre todo más ahora que esta generación. Y mira también, Dani, obviamente de la mano de Dios, o sea, yo soy creyente, yo soy muy creyente, y también de la mano de Dios. Pero mira, por ejemplo, Dani, tantos jugadores ahora que están saliendo también que depresivos, que ansiedad, que, porque a veces la gente, y muchos papás también, o entrenadores, no, eso no, eso no. No, porque es que uno al final es un ser humano, ¿sí? Entonces uno es un ser humano que hace un deporte, ¿sí? Que tiene la habilidad de realizar este deporte, pero resulta que uno también afuera de la cancha tiene sus problemas, como todo ser humano, y pues que dentro de la cancha también va a tener problemas, porque el tenis es lleno de problemas, o sea, el tenis no es un deporte de soluciones, de solucionado. El tenis, desde que tú pisas una cancha de tenis, ya tienes muchos problemas. Entonces, yo pienso que la parte mental se debe trabajar. Entonces, si nosotros logramos de que la parte mental, de que cuando entremos a una cancha, por ejemplo, doy el ejemplo mío. Yo, cuando, yo cuando me ponía muy nerviosa, yo quedaba paralizada, o sea, literal, el que me viera jugar, decía, esta niña no sabe jugar, o sea, no era capaz de moverme, como si yo no quisiera jugar, pero era la parálisis que tenía de los nervios. Yo, a mí me encantó jugar por equipos, inclusive hasta el momento creería que tengo récord en Colombia de la que más jugó Copa Federación, o la Billie Jean King, como se llama ahora, pero los nervios estaban ahí, y resulta que yo trabajé con, y más, por equipos, ¿no? Porque como es un deporte tan individual, para jugar en equipos es mucho más. Yo con mi psicólogo, de ese momento, lo trabajé, y dije, me decía, no, disfruta, disfruta de estar presionada, o sea, y yo decía, pero como voy a disfrutar, o sea, para mí era durísimo. Y terminé mi carrera, o sea, Dani, yo disfrutaba la presión. Claro, pero déjame detenerte, pero está bien, pero yo también le puedo decir a un alumno eso, disfruta, pero ¿cómo? ¿Qué es? ¿Cómo hago? ¿Cómo es fácil decirlo? Claro, pero ¿por qué? Porque yo no, yo no venía trabajando, así como en la pretemporada uno trabaja la parte física, la parte de tenis, técnica, auténtica, también trabaja la parte mental. Entonces yo como psicólogo ya venía trabajando, entonces, por ejemplo, hacía, por ejemplo, entrenamientos donde él se ponía atrás y, por ejemplo, me empezaba a hablar. Y me decía, ¿cómo estás jugando de mal? ¿Cómo no sé qué? No sé cuánto. O sea, pues obviamente lo que voy a decir, pero yo no soy psicóloga. O sea, entonces, claro, supuestamente los pensamientos que yo le había dicho a él que tenía cuando jugaba. Entonces yo tenía que tratar de controlarlos y seguir jugando el punto y seguir jugando en el entrenamiento como si no hiciera nada, o sea, como si no pasaba nada. A ver, es decir, danos, hay gente que te está escuchando, danos unos tips, dos o tres tips para disfrutar la presión. Bueno, ese era uno, o sea. ¿Cuál? ¿Pero cuál sería ese? Él se ponía y me decía, estás jugando mal. Pero, a ver, pero yo soy, digo, puede ser ficticio. Si a mí me lo dices atrás, digo, pero me está hablando por hablar, no es verdad. ¿Cómo hago para creérmelo? No, Dani. No, 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 no. Te lo digo que no. Ponte a jugar puntos normal, o sea, y que alguien, aunque sabes que es mentira, o sea, que te están ahí haciendo, no. Es muy difícil, es muy difícil porque estás controlando. Pero la persona te habla mientras juegas. Sí, claro. Y pero te distrae. ¿Cómo te vas a concentrar? Por eso. Ahí es cuando tienes que tratar de manejar los pensamientos y alejar eso. Y tratar de dejar lo que te está diciendo el psicólogo para dejarlo afuera. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, Pablo Pécora, que también cuando trabajé con Lara, la paraguaya, nosotros fuimos a Argentina a trabajar con Daria Kopsik. Y Daria, pues nos recomendó a Pablo Pécora. Y Pablo también hace ese tipo de ejercicios. O sea, les habla o les pone también tareas. Bueno, en este vas a, no sé, vas a ir a la malla, una jugadora que no hace saque y red. Y vas a celebrar o, bueno, no sé, pero les pone tareas mentales. A mí, por ejemplo, en esta cosa también. Bueno, ese era uno, perdón, porque se va el tiempo y nos vamos a quedar. ¿Y cuál serían otros tips? Ese te iba a decir. El otro, por ejemplo, que me servía muchísimo a mí era que, por ejemplo, terminaba el punto, así ganara o perdiera el punto, debería tratar de mantener mis emociones igual. ¿Sí? O sea, no muy alegre ni muy triste. Y si llegaba un pensamiento malo, o sea, un pensamiento de cómo estoy jugando de mal, pensaba que atrás había una caneca de basura, un basurero. Entonces yo me iba para atrás, volteaba y decía, respiraba y botaba todo y volvía otra vez a jugar el punto. Como que en cero. ¿Algún otro? Otro que me acuerde. O que tú le digas a tus alumnos ahora. Sí, pero lo que pasa es que uno les dice, pero ahora es la respiración. Bueno, otro que me ayudaba mucho, Dani, era que yo escribía también, escribir cosas para verlos en el cambio de lado. Muy bien. Bueno, escribir, ¿qué? ¿Las tácticas? No, más que nada cosas positivas. Ah, claro. Tres cosas positivas. ¿Para todo el partido o para cada game? Para todo el partido. O sea, antes del partido lo tenías escrito y lo leías. Sí, por ejemplo, en el torneo, así como uno se pone metas en torneos, yo me ponía metas en la parte psicológica. Entonces, una meta era, por ejemplo, para mí, respirar más, entre punto y punto. Eso, mantenerme positiva y, o sea, sí, y tratar de mantener las emociones estables. Entonces, por ejemplo, a veces, sí, tenía tres y cuando se me olvidaban, o sea, o cada cambio de lado, leía una, por lo menos. Ahí preguntaban en la audiencia, Elsa, creo que fue, que si recomendabas ya niños de 10, 12 que trabajen con psicólogo deportivo o son muy pequeños. No. Yo ahora... ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Que no? Que sí. Ah, lo dijiste, no. No, porque tú dijiste que son muy pequeños. No, no son pequeños. Ok. No, desde ahora, desde ahora, Dani, y vuelvo y te digo, o sea, estamos en una generación que es diferente. No hay que criticarla ni nada porque cada generación tiene sus pros y sus contras. Pero estamos en una generación donde la frustración es mucho más alta. Entonces, vuelvo y te digo, Dani, nosotros necesitamos esa herramienta de la parte psicológica porque uno como entrenador a veces no termina de hacerlo. Por ejemplo, yo muchas veces termino una clase y ya tengo la siguiente clase con otro niño o con otro adulto. Entonces, no tengo el tiempo suficiente de sentarme, escuchar. Y pues que uno... Yo siempre he dicho zapatero a sus zapatos. Entonces, mientras que, por ejemplo, el preparador físico sea preparador físico. Mientras el psicólogo sea el psicólogo y el entrenador sea el entrenador, cada uno con sus herramientas se hace un buen equipo. Fantástico. ¿Cuál es la mejor virtud de un entrenador para ti? La más importante que tiene que tener. La humildad. La humildad y pensar que siempre va a aprender. Es que a mí me impresiona, Dani, por ejemplo, yo he conocido entrenadores, bueno, en el tour, yo hablaba con algunos entrenadores. Y yo recuerdo una vez hablar con el entrenador de Sharapova en ese momento, Mike, y me parecía muy sencillo. O sea, se sentaba con uno y hablaban. Y los entrenadores más sencillos son los mejores. Entonces, yo digo, esa humildad, para mí, por lo general, los más humildes, o sea, los que eran buenos, por lo general, mantenían esa humildad, saludaban, tranquilos. O sea, el que menos, o sea, el que más alboroto, el que más hacía. A ver si yo ve, tampoco. Como se dice en inglés, el show-off. Sí, exacto. ¿Hay muchos en el tour show-off? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y en el tenis femenino, no sé, hace mucho no estoy en el tour, pero sí, o sea, que uno los ve y uno dice, o sea... ¿Viste cuando se paran para que los vean en la pantalla? Ah. Se paran el entrenador para que los vean. ¿Te das cuenta que...? Y miran la cámara para ver que los estén viendo. Y se aplauden, se paran aplaudiendo. Es todo un show, Dani, sí. Ahora, ¿te gusta, te parece correcto? Bueno, yo no sé si sigue en vigencia, creo que no, que el entrenador puede entrar en cancha a dar coaching durante el partido. Creo que no, Dani, creo que no, ya ellos... Ya no, no, pero ¿eso te parecía bien o no? Sí, sí. Yo alcancé a acompañar a Mariana Duque a unos torneos, a Mari Duque, y también trabajé con Verónica Cepede. Y la verdad que, o sea, sí, sí ayudaba. Sí ayudaba porque, pues, a veces, pues, uno entraba, pues, cuando yo entraba, lograba como, pues, abrirles un poquito la mente. Sí, yo sí pienso que sí. Claro, pero a veces yo notaba que había entrenadores que hablaban, 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 porque la cámara de televisión le ponía. Y después el siguiente día era un desastre el jugador a veces. Y yo decía, pucha, le habrá hablado mucho, me parece, ¿no? Yo tengo un amigo, Cristian, Cristian Filó, el francés, y él decía, no sirve de nada que el entrenador entre a la cancha, está jugando peor. Pero yo luego le decía, pero Cristian, si uno como entrenador entra y simplemente da una o dos cosas básicas, ya está. Es lo mismo de cuando se juega por equipos, ya sea centroamericanos, panamericanos, Billy Jenkins o suramericanos, lo que sea. Uno como entrenador tiene que ser muy, lo que yo te decía al principio, Dani, tiene que ser muy exacto en la información que le da al jugador. Porque yo me acuerdo cuando yo tuve muchos entrenadores en campo jugando en la Copa Federación, y yo me acuerdo que esos que empezaban una chorrera, llegaba un momento a uno que se le iba la mente y uno decía, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, porque me dijo que tranquila, que estaba bien, pero que me tenía que mover, pero que al fin, ¿qué es esta confusión? Sí, pero cuando yo tuve entrenadores que eran, no, mira, lo estás haciendo muy bien, tranquila, sigue, y tiene que ver mucho la información que se da y cómo se da, Dani. Porque por más de que uno esté nervioso, porque uno de entrenadores se pone muy nervioso, pero si yo entro y yo le digo, pero usted tranquila, o sea, yo pienso que pongo a mi jugador peor, a mi jugadora peor, pero si yo entro y les digo, por ejemplo, yo cuento el caso de Camila Osorio, una vez en Centroamericanos, estábamos jugando final por equipos en Barranquilla, que por cierto, esa vez nos fue muy bien, y estábamos jugando contra México, y resulta que Camila en Barranquilla, y entonces llega y me dice a las, el partido era como a las 11 de la mañana, 11 o 12, sí, 11 o 12 más o menos, y me llega y me dice, Cata, siento mucho calor, y yo me iré hacia arriba y no estaba haciendo sol, estaba nublado. Entonces, ¿yo qué dije? Se me deshidrató, pero yo no, se estaba deshidratando, gracias a Dios íbamos en el segundo set, entonces, ¿yo qué hice? Yo no le dije nada a ella, obviamente volteé inmediatamente a donde la oficio, y le dije, por favor, prepárame ya algo que Camila se está deshidratando, en el cambio de lado, Cami, mira, hidrátate más de lo normal, toma agüita, empecé a ponerle hielo, no le dije en ningún momento, mira, estás deshidratando, no, la tranquilicé, logré que, obviamente por dentro estaba súper nerviosa, porque yo dije, se me va a desmayar, se me va a desmayar o algo, gracias a Dios, terminamos ganando el partido en los sets, cuando sale de la cancha, se desmaya, mira, porque se deshidrató, porque se deshidrató, ahí es donde uno tiene que ser muy, o sea, muy estratégico, Dani, porque entonces, yo, yo que sé aquí, Cami, tranquila, ven, yo te pongo un poquito más de hielo, toma más líquido de lo normal, pero en ningún momento le dije, mira, estás deshidratada, también tengo otra anécdota, Dani, que yo tenía, estábamos en el mundial de sub 16, con Emiliano Arango, y resulta que estábamos jugando contra Holanda, habíamos perdido contra Canadá, Japón, durísimos los partidos que nos había tocado, y, eh, Emiliano Arango, me gana el primer set, muy fácil, el segundo set, se le complica, y lo pierde, cuando voltea, me dice, me dice, Cata, no puedo hablar, y yo, ¿cómo así que no puedes hablar? le dije, pide baño, y me dijo, no, no quiero ir al baño, yo le dije, pides baño, entonces, pidió baño, me fui con ella, y empecé a reírme, empecé a reírme, Dani, y entonces me decía, me miraba ella y me decía, ¿por qué te ríes? Pero ella sin poder hablar, ¿no? Sin voz, y yo, no, pues, es que mírate, estás jugando un partido, guau, guau, pero yo por dentro decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se queda sin hablar? Nos fuimos al baño, no sé qué, salió del baño, pues, obviamente yo la esperé afuera, salió del baño, le dije, riéndome con ella, se empezó a reír, se empezó a soltar, entró a la cancha, le volvió la voz, no le dije nada, y ganó el tercer set. Entonces me dice, pero Cata, yo no entiendo tú por qué te estabas burlando de mí, yo le dije, Emi, yo no te podía decir nada más ahí, yo si te daba una estrategia, pues mira lo nerviosa que estabas, que ni siquiera podías hablar. Si te animaba, mira cómo estabas de mal, o sea, entonces, yo pienso que uno tiene que ser muy estratégico. Muy bien, qué buena anécdota. Bueno, nos quedan dos preguntitas, te hago Cata, porque se pasa el tiempo. Sí, hablo mucho. Esto es muy importante, le va a encantar a la gente, que digas tips concretos, concretos, dos o tres. Sí. Que yo entro a la pista ante el partido, te digo, Cata, estoy muy nerviosa, bueno, me supongo que soy una niña, ¿qué me dirías? ¿Qué juego? No, no que me tranquilice, ¿cómo juego? Yo te digo, estoy nerviosa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo el partido? Yo hago de que, de que haga, de que intente hacer el patrón de juego que hace. Entonces, por ejemplo, tiene muy buena derecha, vas a pegar la derecha, vas a tratar de coger tu derecha lo más que puedas. Empezar el punto. Y, en el servicio, si ganan el sorteo de servicio, les diría que, preferible que reciban. ¿Y qué? Pero tengo que ser, yo te pregunto, soy tu alumna, ¿tengo que ser agresiva o tengo que meter pelotas? No, empezar a meter pelotas, o sea, a buena velocidad. O sea, no, no puede, no pegar palazos, así, alocado, no. No. No, no montar la estrategia. Perfecto. Y, y bueno, para cerrar, quiero, tú pasaste por, por el cáncer, como me pasó con, eh, Mariana Mesa, que entrevisté. Sí. Este, dos grandes, de Colombia, también Fabiola Zuruga, hice el trío, ahí era tres grandes campeonas del tenis colombiano. ¿Qué te dejó, después de casi diez años, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Qué te dejó? Sí. ¿Vives, tienes miedo, se vive con miedo? ¿Cómo es eso? Yo primeramente le doy la gloria a Dios. Gracias a Él estoy sana. Fue un momento muy difícil. Obviamente, uno nunca piensa que le va a llegar algo así, pero pues, me sacó de, de que, en los momentos en que, como que me pongo triste, o, o como que veo la vida así, yo digo, no, gracias a Dios estoy sana, eh, o sea, puedo hacer cosas, puedo, o sea, a ver la vida de diferente manera. Eh, gracias a Dios, el, el año pasado, eh, con lo de Mari, Mari me llama, eh, y yo digo, no, Mari, yo te voy a apoyar, y pues, gracias a Dios pude estar con ella, inclusive el año pasado hicimos una exhibición, eh, con, con Fabi, acá en Pereira, en el Club del Comercio, eh, hicimos una exhibición como para, como para ayudarla, como para el ánimo, siempre, Mari sabe que siempre, cuando me necesite va a estar ahí, voy a estar ahí para ella, porque, pues, eh, eso es lo que me ayudó también, o sea, a ver que, que las personas cuando van a pasar por algo así, pues, yo trato de, de animarlas, de apoyarlas, eh, de, pues, y de estar al lado de ellas, orar por ellas. Hace poco hice un torneo de tenis de mujeres y con otras dos, otras dos compañeras del club, otras dos socias del club, del comercio, y parte de lo que recogimos en el torneo, lo dimos a la liga contra el cáncer, para ayudar, pues, porque las tres somos obedientes de cáncer de seno, y para ayudar a fundaciones de, con, pues, con cáncer. Entonces, lo que nos queda, lo que me, lo que me quedó es ayudar a los demás y divertirme, o sea, tratar de, de sacar lo positivo en cada, cada cosa. Muy lindo. Tú me contabas en otra entrevista, no, no para que lo cuentes de nuevo, porque, que lo escuchen, que vean la otra entrevista, que la WTA primero no, no te apoyó, pero después, Christian Forsyth, te lo pusieron, que es hermano de Paul, un gran amigo mío, y, y después de que te ayudaron económicamente, a partir de ahí, para pagar un seguro, que no podías pagar, hicieron una, este, una especie de, la WTA. De fondo. Sí, inclusive, creo que fue el año pasado, o hace dos años, que vi a Christian en, en el torneo de acá de Bogotá, del WTA, y le dije, Christian, yo siempre voy a estar agradecida contigo. No, la WTA siempre me ayudó, Dani. La WTA, cuando yo las, los, los llamé, lo que hicieron fue ponerme a Christian, porque hablaba español, y era el de, también, trabajar, creo que en ese momento, de Players Relations, entonces, pues, para que se contactara conmigo, para, pues, para poderme comunicar mejor, porque, pues, yo hablo el inglés, pero, pues, no es mi, no es mi idioma principal. y, y de ahí es donde se, se saca la idea de, de ayudar, pues, de sacar este fondo, y de ayudar a otros. Pero antes, antes no lo hacían. No. No. ¿Y qué pasaba cuando tenías algún problema grave? No te, no. 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 La verdad es que yo, o sea, yo, pues, de las instituciones que yo más aprecio, pues, es la WTA, porque siempre sentí como ese respaldo, o sea, como que uno se siente como, como con ese amor. Yo, por ejemplo, cuando sigo las jugadoras, eh, profesionales, que veo como ese, como, como ese amor, como ese, como que uno se siente identificado con el tour, con la WTA. Obviamente, la ITF también, pero es una organización mucho más grande y más, direccionada a muchísimas más cosas, pero la WTA está como de nosotras, como de nosotras las mujeres. Y me parece que es, pues, o sea, es una institución que, pues, que sí, que es, es muy linda. Obviamente tiene sus errores, pues, como toda institución, pues, y a raíz de los años, porque es muy joven también la constitución de la WTA, pues, cometieron muchos errores, pero cada vez son menos, y cada vez lo hacen sentir a uno como más, pues, como que uno se siente como que, yo jugué en la WTA. Muy bien. Cata, para cerrar un minutito tenemos, tienes que definir en 30 segundos el juego del tenis. El juego. Una de mis preguntas favoritas. El juego del tenis, el juego del tenis, el tenis es el deporte más maravilloso del mundo. es un deporte donde trabajas muchísimas cosas, tanto mentales como físicas. Creo que es uno, para mí es uno de los deportes más completos, porque, porque el tenis te saca lo que, lo que eres. y, y qué más puedo decir, no, que es un deporte maravilloso, donde también, eh, te da muchas cosas para la vida. Fantástico. Mil gracias, te agradezco por tu tiempo, la vamos a bajar en estos días al canal de YouTube, y lo mejor para ti, y bueno, ya haremos una clínica, eh, muy linda, de un día. Bueno, muchas gracias, Dani, muchas bendiciones, bendiciones a todos. Igualmente, te dejaste muchísimas enseñanzas. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a ti, cariño, por casa, y gracias a todos. Nos vemos muy prontito. Adiós. Buenas tardes.